Hola Lena, muchísimas gracias por acceder hoy a venir a mi canal de YouTube. Cuéntanos Lena un poco quién eres, qué haces, de dónde salió esta pasión por la fotografía de marca personal. Bueno, también muchas gracias a ti por invitarme. La verdad me hace mucha ilusión compartir también esos conocimientos, como dices tú. Pues me llamo Lena Karielova y vivo en Barcelona ahora. Bueno, yo soy rusa, pero llevo aquí 13 años ya en Barcelona. Y bueno, fotografía la verdad siempre estaba en mi vida. Yo antes dedicaba más al mundo de bodas, pero desde 2020 más o menos cuando me embarqué en este, digamos, en lo de marca personal. ¿Por qué? Porque, primero porque, claro, di como potencial en cómo podría ayudar también a la gente. Porque me di cuenta de mí yo misma, no me gustaba salir en las fotos, ¿no? Como no me gustaba mostrarme mucho. Incluso cuando estaba, bueno, llevaba otro tipo de negocio, ¿no? Digamos, en la fotografía, pero siempre decían, oh, tienes que mostrarte más, tienes que estar más, ¿no? Visible. Y para mí era como, no. Y entonces, pero yo empecé como que a leer mucho sobre, bueno, qué es la marca personal, por qué se habla tanto de esto. Y aunque ya es un tema que ya viene desde hace tiempo, pero yo me acuerdo que en aquel momento, ¿no? En la pandemia, sobre todo, ha sido como un boom, sobre todo, ¿no? De que la gente estuvo obligada de como que salir más online y tal. Entonces, ahí empezaron a ver que, vale, aquí hay muchas cosas que, bueno, desconocemos o, bueno, tenemos que potenciar. Tenemos que, bueno, ¿no? Entonces, ahí empecé. Hice una formación incluso porque digo, vale, yo técnicamente, pues, fotografía, esto ya lo sé, pero realmente cómo puedo ayudar, cómo puedo potenciar, ¿no? Y entonces, sí, hice una formación y donde, bueno, aprendí un poco cómo podría llevar a una persona, cómo podría ayudar a destacar ciertas, bueno, ¿no? A potenciar su marca. Y, bueno, desde entonces empecé mi camino y me encantó. Y ver cómo puedes ayudar a una persona a, bueno, cambiar no solo la imagen, a veces incluso como desde interior, ¿no? Que les aportan realmente algo, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos, la imagen no es poderosa, ¿no? O sea, sí. ¿Es que la persona, por ejemplo, que está empezando y quiere empezar a visibilizar su marca personal, ¿es necesario que se haga una sesión de fotos que refleje su esencia? Mira, yo creo que, claro que sí, pero es verdad que me he encontrado con personas que recién empiezan, tienen muchas cosas que abarcar, ¿no? Y a veces les cuesta dar este paso y invertir. Porque yo siempre digo, y como que abiertamente, ¿no? Digo, sí, una buena sesión de fotos es una buena inversión. Sí. Y hablamos de dinero, obviamente. Y porque no es solo, bueno, pagar al fotógrafo, sino son muchas cosas más de las que luego, si no hablamos, es un proceso que a muchas personas, claro, no es que les, bueno, genera cierta resistencia, ¿no? Como que, vale, yo tengo que invertir tanto y tendré la, bueno, luego, o sea, algo, porque no es como tangible, ¿no? Entonces, luego, pero es verdad que sí. Y yo, como que mi lema preferido últimamente es como tú inviertes en tu primera impresión. Si quieres que tenga éxito, tienes que pensar en... Planificar muy bien, ¿no? En otras cosas, sí. Por lo tanto, por eso digo que un fotógrafo de marca no es un nombre por sí, sino una persona que realmente se dedica a esto, tiene que saber cómo llevar a un cliente a través de este proceso, ¿no? Por eso te dije que yo hice formaciones porque, en el sentido, digo, claro, me interesa, pero a lo mejor desconozco algo. Entonces, bueno, hice, bueno, estas formaciones, luego, bueno, libros y todo lo que he leído para ver cómo lo puedo hacer, cómo puedo ayudar, ¿no? Y sí, todo. Y entonces, lo que hago en el proceso es, obviamente, lo que dijiste de la estrategia, pero yo lo que hago es siempre una llamada, ¿no? O sea, hacemos como una entrevista. Cuando, pues, cliente decide, ¿no?, si quiere trabajar conmigo, pues, hacemos una videollamada que, bueno, es como una pequeña entrevista donde también hablamos de, ¿no?, son preguntas que a mí me ayudan un poco ver de qué se trata el negocio, quién es como el cliente ideal de mi cliente, todas estas cosas, ¿no?, que luego, pues, podemos aplicar a la imagen y, bueno, reflejar esto y que mi cliente pueda transmitir lo que realmente tiene que transmitir para atraer ese cliente, ¿no? Entonces, bueno, cuando hacemos esta llamada con, bueno, varias preguntas, luego las analizo también un poco y propongo como un plan, ¿no? También a veces les digo que si para facilitar también, pues, esto, que tengan un plan un poco del contenido que quieren, del que quieren hablar, de, en Instagram, bueno, en su web, ¿no?, en todas partes, en newsletters. Entonces, podemos intentar, como que crear imágenes acorde con temas, ¿no?, un poco que también se reflejen, ¿no? Luego también podemos desarrollar en, sino como más adelante porque, por eso digo que también hay que hacer fotos más a menudo, ¿no? Sí, ¿cuánto tiempo recomiendas? Bueno, depende, claro, todo depende de cuánta, cuánto llevas, digamos, bueno, si eres muy activo en redes sociales, yo tengo clientas que cada, no sé, cada tres meses. ¿Acepta? Sí, sí, puede ser que no son sesiones tan, lo hacemos una vez al año, una de tres, cuatro horas, como más boom, así más potente, digamos, y luego cada, pues, dos, tres meses quedamos una horita por si ella me dice, mira, necesito fotos, como dices tú, en tal sitio, con tal outfit, con tal cosa, entonces, bueno, luego es verdad que cambiamos, ¿no?, también, lo que digo, y entonces tú de hace un mes o dos meses, igual, se refleja mucho, ¿verdad?, en tu imagen, entonces para que esto esté como coherente y alineado con todo lo que haces, lo que dices, bueno, sería, bueno, lo ideal. ¿Y prefieres fotos en estudio, fotos en paisajes naturales, cómo va a tener de la marca? Todo depende, todo depende, todo depende de la marca, de los valores, de lo que, claro, porque yo, por ejemplo, puedo tener una clienta de que es más de negocios, ¿no?, como una business coach, y, bueno, no siempre el ambiente natural le pega, ¿no?, ¿verdad? Pero luego puede ser como una coach más espiritual, sí, entonces, siempre vamos viendo, dependiendo de lo que quiere transmitir esa persona, en el ambiente que ella misma está, ¿no?, bueno, trabajando, digamos, y en función de esto, pues, vemos, claro, pero es igual, tanto, o sea, depende del nicho, ¿no?, pero incluso en el estudio, también he hecho sesiones más así, bueno, también se puede hacer muchas sesiones creativas, jugando con luz, con, bueno, con fondos, con muchas cosas, o sea, aquí la imaginación, me parece tan complejo, y luego los outfits, ¿cómo preparan los outfits?, me imagino que tú con la clienta preparas esa parte, o de los elementos, ¿no?, que necesitas de decoración, o, bueno, necesitas una foto que esté escribiendo, necesitas tal libreta, tal bolivia, o tal, o este elemento que va a destacar en una fotografía, ¿no?, ¿cómo seleccionas todo eso?, porque eso es complejo, ¿eh?, claro, vemos también colores de marca, ¿no?, también importante de añadir, ¿no?, puede ser que, bueno, puedes tener una paleta, esto, pero, bueno, siempre hay color que domina, entonces, es mejor utilizar este color, pero, bueno, varios, ¿no?, pero, bueno, un par, y luego, claro, vemos qué usa a diario, qué props, ¿no?, o sea, sus portátiles, bueno, las agendas, todas las cosas, pero yo también digo que son, mira, hay tipos de fotos, bueno, dentro de fotos de marca, puedo decir que hay fotos que son fotos como base, donde sí utilizamos mucho, o sea, el ambiente de trabajo, ordenadores, todo lo que usamos, pero luego hay fotos como más creativas, retratos que ya pueden salir un poco más allá del entorno, pero también utilizando props, colores que pueden reforzar la marca, sí, reforzar también, sí, y luego hay fotografía que yo, bueno, que lo llamamos como wow, con efecto wow, pero esto también no es para todo el mundo realmente, ¿no?, bueno, ya que cuando una persona ya es como pública, bastante reconocida, a este nivel sí puede, como que no permitirse, o sea, cualquiera puede permitirse, pero tiene sentido, me refiero, ¿no?, apostar por esas fotos, pero estas fotos pueden costar bastante, o sea, en el sentido de hacer ese efecto, pues tienes que ir a un sitio especial o recrear algo especial, entonces ahí sí, pero bueno, básicamente trabajamos más en el primero y el segundo, ¿no?, sí, entonces eso, volviendo a lo que decías, sí, pues cuando en el briefing que hago, en esa entrevista, antes, pues miramos, ¿no?, lo que usan, yo pregunto, ¿qué es lo que utilizas a diario?, entonces luego en mi propuesta cuando le envío antes de la sesión, como un guía, pues tienes que traer esto, 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 bueno, tus libretas, bueno, colores, los que tú utilizas, algo que esté acorde con tanto lo que vistes, que no esté demasiado, o sea, todo esto lo vemos y lo, como coordinamos para, sí, para la sesión. ¿Cuánto tiempo tardas en preparar una sesión? Porque es la preparación previa, ¿no?, con la clienta, o el cliente. Bueno, claro, la, bueno, no solo aquí, claro, una cosa muy importante, que no es solo yo, ¿no?, porque es el trabajo que también hace la clienta, ¿no?, porque... Claro, sí, sí, tú le dices esto, esto y esto, y ella tiene que buscarse... Sí, claro, yo doy todo el apoyo y la ayuda que puedo, pero realmente, sí, es un proceso que yo siempre digo que tenéis que tener en cuenta más o menos dos, tres semanas, como una media. Eso para elegir el UFI, el tema de... Claro, claro, todo, entonces hacemos... Cómo te vas a peinar, maquillar, los elementos... Claro, y todo. Esto también lo pongo en el documento, digamos, que el peinado, bueno, maquillaje, qué tipo, sí, 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 qué deberías llevar y todo, bueno, qué color de uñas y, bueno, siempre... Sí, 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 bueno, normalmente aconsejo las uñas, sobre todo natural, pero es verdad que si eres una, bueno, si es una persona que es estilista, por decir algo, y es muy, bueno, tiene que expresar cosas, bueno, puede ser que ella lleve color, pero bueno, entonces eso, que pongo ejemplos de más o menos el maquillaje y pelo que tienen que llevar, vestimenta también, ¿no? Si son vestidos, si son más trajes, si son, bueno, más o menos. Claro, yo no lo, no pongo en el documento que vaya a comprar esto. Lo que hago, sí, en el caso que yo siempre aconsejo, obviamente, pero es, bueno, decide la clienta trabajar con... Yo tengo un equipo de estilistas, ¿no? Sí, entonces, yo les aconsejo, por ejemplo, dependiendo de la persona y de lo que, bueno, digamos, de lo que necesite, yo le digo, mira, te aconsejo, tengo, bueno, pues, dos, tres estilistas con las que trabajo, digo, mira, en este caso, te aconsejaría ir con esta, o en este caso, con esta, ¿no? Y es decir, ya pueden elegir la ropa de una... Claro, en este sentido, sí, sobre todo, porque hay clientas que ya tienen bastante definido, ya saben, y claro, en este caso es fácil, entonces, bueno, ya como que lo, bueno, lo hablamos, ellas me enseñan lo que tienen, y ya digo, vale, pues, este, este, este conjunto podemos utilizar, y con cada conjunto, yo propongo fotos que podemos hacer, y en qué entorno, entonces, lo especificamos, pues, este conjunto, esto, 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 y cuando una persona, sí que, cierto, bueno, por ejemplo, he tenido casos de mujeres que, estaban, o sea, estaban en este punto de, como, transición, ¿no? Y necesitaban este cambio, bueno, no solo de fotos, sino de la imagen en general, entonces, ahí sí, hicimos un trabajo muy completo, y, bueno, en este, en este caso, claro, la, bueno, necesitamos la estilista. Aconsejo, y es como una de las tendencias ahora, también, añadir color. No te digo de, 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 de utilizar todos los colores posibles, pero, sí, añadir, y, incluso, cuando, pues, en tu Instagram, ¿no? Que tú, pues, bueno, añadir uno, y de vez en cuando, cuando lo, que publicas una foto con este color, con un traje, Destaca. Sí, ya también enganchas, ¿no? Muy bien, o sea, que un toque de color, ¿está bien? Estampado, ¿con precaución? Sí, sí, estampado con precaución, o sea, muy, ver mucho, sí, el tipo de estampado, cómo podría estar, bueno, puede ser que, este, fabuloso en la foto, o sea, es, es cuestión de ver, ver cómo esto está con tu marca, si pega mucho. Se pega, se pega, vale. Sí, hablaríamos de consejos para elegir el fotógrafo, yo diría, pues, esto es, bueno, lo, eh, vale, esto pondríamos en el primer, como, en la primera posición, ¿no? O sea, encontrar el fotógrafo con el que tengas la conexión, y, segundo, es que, bueno, si tú ya tienes una imagen particular en tu mente que tú quieres hacer, o sea, o tener al final, es importante cuando elija, estés, bueno, eligiendo el fotógrafo, viendo su estilo, viendo cómo trabaja, o sea, como que ver si, o incluso directamente preguntar, tú podrás hacerme, o sea, quiero esta imagen, quiero hacer, o sea, quiero verme así, y, y, y bueno, porque, eh, luego, pues, puedes elegir por, por X, motivos uno, y, y luego al final, no conseguir el, el, el... El, 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 ¿no? Sí. O sea, yo digo que, sí, no, no es, a veces no es fácil, también, ¿no? Bueno, el mercado es bastante, ahora esto, pero es verdad, hablar antes, ver si esta persona te entiende, si tenés el feeling, ¿no? Como decimos, que sabes que tú puedes a la hora de la sesión estar como tranquilo, relajado, sabes que esta persona, bueno, si eres, bueno, si te cuesta estar delante de la cámara, te podrá relajar, ¿no? Y, bueno, nunca lo sabes con cierta, ¿no? A cierta ciencia, pero puedes sentirlo, ¿no? Y, bueno, y eso, y ver si realmente esta persona puede conseguir, con el tipo de imagen que produce, o sea, si puede hacer, conseguir, sí, conseguir eso. Bueno, sí, obviamente, si tienes clara la visión. ¿Y trabajas solo en Barcelona o también te desplazas? Cuéntanos cómo lo haces. Bueno, yo, sí, trabajo más en Barcelona, pero si hace falta, yo, claro, puedo desplazar. Claro, claro, o habrá. Sí, sí, bueno, hay mucha, hay gente que viene aquí a... Hacerse. Sí, sí, sí. O, bueno, a veces se alquilan como Airbnb, ¿no? Como apartamentos también bonitos, sí, sí. Sí, hay muchos espacios, espacios preciosos y, además, tú puedes también ir en función de, ¿no? Sobre todo digo, hoteles, por ejemplo, lobbies de los hoteles, los diseños que tienen, mira, este me pega más, estos colores, ¿sale? Entonces, ya puedes jugar. Claro. Bueno, entonces, sí, y si a las personas que están ya con su... empezando, pues es normal que a veces les cuesta un poquito más divertir, pero las que ya llevan un tiempo, sí que aconseja, evidentemente, que cada cierto tiempo se hagan su cierre de fotos. En cuanto a inversión, ¿nos puedes orientar aproximadamente? No tienes que decirme, pero, ¿está entre esto y eso? Yo diría que entre, bueno, 600 y, bueno, y hasta puede llegar a 2.000. Depende, claro, aquí depende si necesitas, pues, comprarte más ropa y tal. Bueno, yo siempre digo que luego al final, bueno, sí, puedes comprarte para la sesión, pero luego, pues, siempre puedes devolver una parte, ¿no? Siempre compramos. Así lo hace mucho el join, ¿eh? Bueno, es una opción porque es verdad que yo trabajo también a estilistas que trabajan con muchas marcas y a veces tenemos suerte de que nos presten la ropa para la sesión, bueno, cuidándola bien, pero bueno, pero es verdad que, bueno, a veces tenemos que también invertir en esto, pero bueno, todo depende, ¿no? Yo digo que hay una opción que solo te lo compres, bueno, una parte para la sesión, otra, bueno, te la quedas, pero pues, bueno, si no lo necesitas todo, te lo devuelves y ya está, bueno, cuidando durante la sesión, sí. Pero bueno, o sea, yo diría que más o menos, a partir de 600 para arriba. Bueno, vale la pena, si es tu imagen de marca, vale la pena esa inversión. No es un gasto, al final no lo tenemos que ver como un gasto, sino como una inversión. Pero te lo digo, para mí la parte más difícil es la preparación, así de claro. Sí, sí, sí. Y por eso es tan importante una profesional como tú, especialista en fotografía de marca personal. Claro, porque son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta y claro, ahora sí es verdad que hay más fotógrafos en el mercado y también, bueno, muchos colegas que son increíbles, ¿no? Pero eso, algo importante cuando elijas es ver que esta persona, o sea, ver el proceso que tiene. O sea, ya directamente preguntar cómo trabajas y ya tú puedes ver si, bueno, te hace más o menos estos pasos, teniendo en cuenta toda tu estrategia, tu marca, tu visión, bueno, que te hace esta también como tipo de entrevista o preguntas para ayudarte a preparar, pues... Exacto, que te hagan las preguntas adecuadas para que tú puedas sacar lo que quieres transmitir. O sea, la preparación, luego la sesión en sí, o sea, son horas de trabajo. O sea, me refiero, no solo mío, también de la... De la cliente, nada. Tiene que, tiene que preparar todo, bueno, que siempre, bueno, aconsejo a mis clientas, bueno, tanto estilistas como maquillaje, pelo. Pero, sí, sí, porque es muy importante para mí también. Porque yo sé que si yo, ya estoy segura con lo que hace, o sea, el trabajo que hace esta persona. Ya sé que va a ayudar a hacer que las imágenes salgan bien. Sí, y sí, por ejemplo, ¿no? El maquillaje también. Sí, ya sé que esta persona, pues, quiere un maquillaje más natural. A veces me dicen, bueno, es que, por ejemplo, lo que... Lo imprescindible de... De una sesión y de, o sea, de la imagen en sí, que luego tú puedes ver bastante en las fotos, ¿no? O sea, el maquillaje. Aunque tú no te maquilles cada día, digamos, o esto, pero una buena maquilladora te puede hacer un maquillaje natural. Exacto. Que sea como maquillaje sin maquillaje. Exacto, que no se nos negra. Sí, no hay que, o sea, como decirlo, aunque no lleves y me dicen, no, yo soy tal, esto, digo, no, maquillaje, por favor. Sí, hay eso para decirlo. Es muy importante, sí. Sí. Y luego, de lo importante también que destacaría es, ah, manicura, eso sí, o sea, me refiero, no tiene que ser, o sea, pintado o gel, ¿no? O sea, algo, pero una buena manicura, manos cuidadas, las cutículas y todo, porque si luego hacemos unas fotos más de cerca de las manos y tal. Eso tiene que ver que... Es que, bueno, ya no se puede ser que yo he crecido en una cultura donde era bastante importante, ¿no?, que las mujeres se cuidan siempre las manos y tal, pero, o sea, las manos son como, bueno, reflejo también de ti. Lena, me encanta tu trabajo, me gustaría que comentes dónde te podemos encontrar para trabajar contigo. Yo estoy en Canarias, pero yo, en verdad, que me autorizo gente en todos sitios, entonces, bueno, pues seguramente nos verás gente de muchos sitios, que a lo mejor sea un viaje a Barcelona o ya vives en Barcelona. Sí, bueno, sí, yo tengo todo, bueno, tanto Instagram como mi web, donde sí, hay toda la información, la verdad, pero... En la web, en Lena Karilova se llama tu web. Sí, sí. Vale, yo voy a dejar los enlaces en las descripciones, ¿vale?, para que te puedan seguir, ver tu trabajo y, bueno, y por supuesto, si necesitas las funcionales que te contraten a ti, evidentemente. Gracias, gracias. Me ha encantado conocerte y, nada, chicas, chicos, hay que hacerse la sesión de fotos de marca personal, ya, como una profesional, como nena. Muchas gracias, la verdad, ha sido un placer y, bueno, poder, bueno, de hablar, de explicar estas cosas, también, bueno, una oportunidad que me has dado, muchas gracias y que espero que mucha gente, bueno, a los que lleguen este mensaje, que lo puedan aprovechar y, bueno, sacar algunas conclusiones o, bueno, tips, digamos, ¿no?, que hoy pudimos compartir. Sí, yo creo que es súper importante y yo creo que ya, por lo menos, sabes, ya se van con una idea de lo que supone hacerse una sesión de fotos y de la importancia que tiene para su imagen de marca. Y para que puedan planificar, ¿no?, sí, que ya tengan, sí, la idea de cuánto tiempo puede tomar y la inversión que se, que conlleva y ya, bueno, sí, sí, todo es, bueno, planificar, o sea, aquí, ahora, a medio año, pero, bueno, no lo dejes, no lo dejes mucho tiempo, porque, la verdad, luego verás los frutos que se puede sacar con esto. Sí, tienes toda la razón. Muy bien. Muy bien, Lenda, pues seguimos en contacto con las redes, ¿de acuerdo? Gracias. De acuerdo, gracias. Chao.